Autoservicio La Quinta anuncia su madrugón y esta vez llega con descuentos hasta del 70%. Todos los productos están en oferta y las promociones se extenderán hasta el 31 de mayo. Artículos de aseo, lácteos, verduras, frutas, productos de panadería, carnes y pollo, todo lo que usted encuentre en el Autoservicio La Quinta, en cualquiera de sus sedes, lo podrá adquirir a muy bajo costo. Tenemos grandes descuentos, toda la tienda tiene mínimo el 10% de descuento hasta el 70%. Como por ejemplo el Ariel de 4 kilos que tiene el 40% de descuento, quedan 19.170. También hay detergente de 2 kilos, 4 kilos, FAP y puro con el 50% de descuento. Arroz Diana y aceite con el 15%, la sección de la panadería también 20% de descuento. No deje de aprovechar esta gran promoción de madrugón, porque Autoservicio La Quinta le asegura que su platica rendirá mientras su mercado se multiplicará por el mismo valor. La Quinta de Torcoroma empieza a abrir a partir de las 6 de la mañana hasta las 9 de la noche. Y la del Parque Infantil también a partir de las 7 hasta las 9 de la noche. Entonces invitamos a toda la población barranqueña y a la gente de Aguachica para que venga y aproveche a mercar, aproveche estos grandes descuentos que ya no son de todos los días y hagan un buen mercado. Ya saben, toda la tienda tiene mínimo el 10% hasta el 70% de descuento en grandes productos. Entonces los esperamos aquí a La Quinta, donde su platica rinde mucho más. No lo olvide, desde este 28 hasta el 31 de mayo, La Quinta logrará hacer que las neveras y alacenas barranqueñas se surtan de excelentes productos a precios que solo tiene la ciudad. Autoservicio La Quinta, Torcoroma, El Parque y Aguachica.